Este es un breve informativo de Mosaico, la noticia aquí y ahora. Hola, ¿qué tal amigos de todo el país? Estas son las informaciones a esta hora. Durante el acto de traspaso de gobierno municipal en Guaslala, región autónoma del Atlántico Norte, el alcalde entrante por la Alianza Partido Liberal Independiente, Luis Ervin Ramírez Gutiérrez, cuestionó la administración del alcalde saliente de ese municipio, Leónel de Jesús Urbina, del Partido Liberal Constitucionalista, a quien le imputó una supuesta malversación de fondos municipales. Ramírez razonó la firma del acta de traspaso, aduciendo que no le entregaron reportes financieros de la municipalidad y, omitiendo monto, señaló una serie de proyectos de infraestructura vial por los cuales hay contratistas cobrándole a la alcaldía. Por lo tanto, a estos contratistas me digo, si el adelanto me ha dejado la alcaldía y ustedes lo recibieron, me gusta, y lo que renta por pagarles en el resto de los proyectos y la plata y más, yo con mucho gusto voy a pagar lo que está en vida de este compasado, porque ese es el procedimiento. El acuso de reclamar la fianza de la alcaldía y de cumplimiento, y en paz, se van a hacer esos papeles. Si esa plata no está, el único responsable de esta administración de fondos es el licenciado Rodrigo López. Ramírez también dijo que la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación, COSUDE, le pidió respaldo para conocer resultados sobre más de 150 mil dólares, equivalentes a más de 3.6 millones de córdobas, depositados a una cuenta de la alcaldía para la construcción de la planta de tratamiento para la potabilización del agua de Guaslala. A los cuestionamientos se sumó el diputado suplente por el PIB, René Castro, quien mencionó la supuesta deuda de 18.7 millones de córdobas que hereda la administración de Urbina por obras sin ejecutar y financiadas por la Embajada Real de Dinamarca. Sin embargo, al finalizar el acto, el exalcalde Urbina rechazó los señalamientos. Nosotros nos sentimos satisfechos porque es el único periodo del gobierno en el cual se ha auditado el año 2009 y 2010 por la Contraloría General de la República y en estos precisos momentos se autista, ya tiene dos meses de estar auditando el año 2011 y se está terminando el año 2011. Esa es la satisfacción que nos da a nosotros, de manera que nos tiene sin cuidado cualquier declaración que pueda hacer el alcalde entrante porque no es la persona facultada para hacer este tipo de señalamiento. ¿Y esos fondos de COSUDE para la planta de tratamiento, por ejemplo? La planta de tratamiento son proyectos de arranque que se van construyendo acá en el sector urbano y se está terminando y tiene que irse normal. Hay proyectos que nosotros logramos terminar, son proyectos que siguen de arranque. La verdad de las cosas que aquí están mencionando, deudas que no existen, la Embajada Real de Dinamarca, Financión, Proyecto Adoquinado, que ustedes ven, nosotros logramos desarrollar 3 kilómetros de adoquinado. Eso no lo ven. Ellos ven lo que quedó pendiente. Entonces, estamos claros, estamos claros que aquí hubo un problema con la empresa de Prinsa, que es conocido de todo Guadalajara. Todo el gobierno municipal en pleno sabe que la alcaldía municipal, y eso le puede pasar a las grandes empresas, igual a otras alcaldías le ha pasado, que estaba de empresa, pero esa empresa tiene nombre y apellido. Y se hicieron las investigaciones pertinentes con la Embajada. Y la Embajada mandató que se hiciera la demanda ante la empresa de Prinsa, que nos da a la empresa para que ella dignifique las deudas por daños causados a la alcaldía municipal. Y eso se hizo. Hay del alcalde, del alcalde de Prinsa, si quiere seguir por el proceso. Pero decir que debemos a la Embajada Real de Dinamarca, no es cierto. Jamás. Lo que pasó es que cuando la Embajada Real de Dinamarca hizo su valoración, el voto restante por el alcalde eran 18 millones. Pero suspenden los votos y retirados de las cuentas de la Embajada, 3 millones en efectivo. Eso significa que ya no eran 18 millones. No me pillan todos los abujines que estaban comprados. El puente, toda la infraestructura del puente que ya se terminó ahorita, se está trabajando. De esos 18 millones que dicen, eso era el principio del puente, ya se terminó el puente. Eso no lo menciona. Porque ellos quieren seguir engañando a la gente, diciendo que nos robamos 18 millones. El servicio informativo de Mosaico es presentado por Joyería La Providencia, Elvio Cardosa. Providencia Elvio Cardosa.